El fantasma de la Teletón 1995 amenazaba la Teletón de este año por los rumores propalados desde los opositores a la Telemaratón Solidaria, argumentando con total fragilidad que parte de la recaudación va hacia el judío talquino y es negativo el contenido de las historias de vida. Dichos argumentos fueron derribados a las 0 horas 43 minutos con la constatación en el Estado Nacional que la meta se logró con creces.